Cuando no estás no hay deidades y no hay odiseas Cuando te vas las leyendas pierden su realidad Tú acabas con mis mundos, deformas mi interior Y cuando tú te marchas yo pierdo la razón Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Cuando te vas no hay serpientes ni tampoco arco iris Cuando no estás poseído un derrumba el templo de Isis Tú acabas con mis mundos, deformas mi interior Y cuando desapareces no hay nada en que creer Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas Es cuando tú te vas, es cuando tú te vas